En la fragua de la escuela, nuestra patria fue formada. El calor de tu enseñanza te infundió vida sagrada, la gloriosa Trinidad que fundara tu heroísmo. Fue la cátedra primera, el moral y el simismo, fuerza era que un maestro preparara la conciencia. Donde había de nacer, la soñada independencia, y es así como cantando. Tus virtudes allá en nuestro, junto al Padre de la Patria, la figura del maestro, en la escuela se creó. Por tus hechos, sagros santos, con las letras y las notas.